Hola Habla po Ya No Ya Voy a hablar ahora Ya 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 po Mándale los saludos Saludos ¿Para quién? Para ti ¿Para mí? No ¿Para quién más? Al agua ¿Y quién más? A la dulce Ya Pero no A la guanagulia de la La guanagulia de la guanagulia ¿Conciado? La canis O esa no No Ya No se te ve la mano